Por supuesto estamos en veda electoral, los periodistas tampoco podemos hablar de cuestiones puntualmente que hagan a la elección, pero sí se puede decir que aspiramos como ciudadanos a que la gente el día domingo vote con total tranquilidad de conciencia y que lo haga realmente sin mirar todo lo que tiene alrededor y pensando en el futuro que le puede llevar votar para un lado o para el otro, que lo haga de acuerdo a sus convicciones, que piense puntualmente en que es una cuestión que hace a la democracia, pero también a la conciencia individual y colectiva. Así que una elección es siempre bienvenida y bueno, suerte que desde hace muchísimos años, desde el 83 para acá al menos, se ha podido regenerar esta sana costumbre de elegir a nuestros representantes. A veces lo hacemos mejor, a veces lo hacemos peor, pero lo ideal es que cada dos años tenemos la oportunidad de darle al poder legislativo un nuevo formato y cada cuatro llevar a una persona al cargo de presidente de la nación. Si bien las elecciones legislativas a los argentinos, porque tenemos preferencias por las personas y por los libres no nos gustan tanto, pero es una muy buena oportunidad porque el poder legislativo siempre es quien acompaña, ya sea para aprobar o para desechar, las iniciativas de cada uno de los gobiernos. Así que no hay que tomar la elección como una anécdota, simplemente hay que pensar que en ella se juega, como en todas las elecciones, el destino democrático de un país. Y bueno, y gracias a Dios la Argentina está encaminada al respecto. Después, lo demás del día a día, las cuestiones de la discusión política, las cuestiones que son más de fondo, deberán en todo caso dirimirse a partir del día lunes que viene. Pero de aquí al domingo es un periodo que todos tenemos que usar para respirar hondo, reflexionar y ver realmente qué país queremos de aquí en más. Así que bueno, dicho todo esto que es bastante formal, pero no por ello menos cierto, podemos poner en marcha ya periodismo a diario diciendo que evidentemente todo lo que uno habla en un programa de este tipo tiene un trasfondo político. Lo venía teniendo y lo seguirá teniendo, y de aquí al mismo domingo. Es decir, los códigos electorales son muy claros para los candidatos, los periodistas mismos no deberíamos en todo caso puntualizar cuestiones electorales, pero todo lo que está alrededor evidentemente hace al sentido de la vida ciudadana. Y en ese sentido de la vida ciudadana hoy hay un montón de temas que tienen evidentemente una gran arista política. Así que el programa va a tener en ese aspecto que caminar en un sentido de dar la información, pero tratando de no incidir en la conciencia de cada uno.